Música Ustedes se ubican en un solo lado Dios Padre, tú gobiernas Por escudarse ante la gente, y lo hicieron matar Va en peregrinación hasta Villavicencio Meta Para que el Santo Padre bendiga esta imagen Y nos recuerde a nosotros que debemos ser incansables Trabajadores por la paz y la justicia La idea es llevar el Cristo mutilado de Bojayá Para que el Papa lo bendiga Y para que lo vea en vivo y en directo Cómo quedó masacrado Igual que a su población o igual que a su pueblo Los colombianos pedimos que no más repetición ¡Gracias! ¡Gracias!